Buenos días, ese señor que está ahí, es Corsino, como bien sabéis, que nos lo llevamos en avión para Ibiza, porque a nado no era una opción. Ahí está. Que no sabemos cómo volveremos. Sí, hombre, a nado también. Más morenino seguro. Hemos madrugado bastante, porque ese señor me ha recogido a mí ya a las siete menos cuartos de la mañana. Y luego hemos ido a recoger a este otro señor que tengo aquí al lado, que es el que falta de aquí del tío Virato. Buenos días. A tiempo más tarde. Sí, siete y cuarto más o menos. Y nada, ya estamos en el aeropuerto esperando la salida del vuelo a Madrid, Madrid-Ibiza. Tenemos una conexión así ajustadita, pero con tiempo, si no hay retrasos. Hay una hora de escala y hemos llegado aquí con muchísima antelación, porque, como sabéis, si no lo sabéis, os lo digo yo, la autopista está ahí medio tal y, por si acaso, no vaya a ser que tengas un pequeño problema, vale más llegar con tiempo y no arriesgar. Si llegas tarde, adiós. ¡Adiós! El avión se va. Así que todavía a oscuras, más o menos por aquí. Hemos podido apreciar que aquí en el aeropuerto de Estudios ha habido algún cambio, porque desde marzo yo creo que no he vuelto a coger un vuelo, ¿no? Yo tampoco. Y ha habido algún cambio. Han puesto por ahí como mesas y toda esta zona por ahí, sí, que antes no había. Así que nada, aquí a la espera y a ver qué nos depara este fin de semana, que volvemos después de tres meses a hacer el streaming de Cabal de España Montaña del Zen Autodesk Sport, ¿eh? Ya había ganas de volver a dar la parpa y verla. Así que nada, bueno, os dejo con Corsi. Ya estamos en Ibiza, hemos aterrizado a las 13 horas, 13 minutos del día 13 de octubre de 2023. No somos supersticiosos. No somos supersticiosos. Ahí está Corsino, entra lo justo en este coche. No, no, bien, bien. ¿Entras bien? Bien, vale. Alemanes, hombre. Alemanes. Aquí tenemos a Dani. Aquí preparado ya, con este chumba chumba, estamos en ambiente ibicenco ya, ¿eh? Eso, ya casi no se oye, el chumba chumba no se oye aquí mucho. Pues eso, un día fantástico de sol ahora mismo y, bueno, pues estamos dirigiéndonos a la zona de las verificaciones, que son ahí en la zona del puerto deportivo, o sea, vaya, vaya, vaya. Ahí veis ya, detenido San Antonio y Santa Eulalia, playa de Bosa, en fin, un poco más. Pues aquí estamos viendo a uno de los participantes, eso quiere decir que ya hemos llegado a la zona de verificaciones, que es aquí, la zona del puerto deportivo, ahí está ya el camión de evaporo, y ahí pues está, bueno, es temprano todavía, está todavía prácticamente sin montar el tema, son las 2 y 25. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir a comer y luego ya subimos aquí, está todavía todo así como está. Ahí veo que también hay un crucero, lo vi antes, por allí estaba. Y nada, nosotros aquí dejamos el buga y luego esto todo se va a llenar de remolques, coches y demás. Así que vamos a ello, ¿no? Vamos a comer y luego ya volvemos aquí para empezar la tarea. Vamos a comer a una de las calles, mira, podemos subir por ahí, por esas escaleras. Pues aquí está ya Corsino con el 127 encima, ¿eh? Y no es el Seat, sino que es el nombre de, el número de su chaleco. Y aquí está Dani, ya también equipado, que lo va a poner nada más que hoy. Y yo, que también lo voy a poner nada más que hoy, porque ya mañana y pasado, ya vamos con... Uniforme de streaming. Uniforme de streaming. Con autoeldo. Así que nada, Corsino sí, lo llevará todo el fin de semana. Aquí como veis ya hay alguien más de personal por aquí. Por si nos va a mover un poco el coche para allá. Todo, todo, sí. Y dejamos que vaya por ahí a aparcar un poquito más allá, porque esta zona es necesaria para aquí, para todo el personal. Ahí tenemos además uno de los interesantes, que es el irlandés Rob Duane, que ya lo tuvimos enchantada. Con la Silvercar CS, que repite aquí. Ahí en la barqueta. Igual recordemos que la primera y hasta ahora única victoria de la Silvercar CS fue aquí en Ibiza. Con Rob Semper. Que es el que tiene el récord, ¿no? El 2021, que tiene el récord absoluto, efectivamente, del recorrido. Así que a ver, Rob, si es capaz de rodar más rápido. Este chico joven, ¿no? Que... Tiene veintipocos años, veintipocos joven. Sí. Lo vimos en el Master de Falperra con un Formula, ahí de esos fórmulas británicos, uno MS, y estaba en su segunda carrera con la barqueta. Pues ahí lo tenemos, irlandés. Sí. Ahí vemos el coche de Gerard. Sí. Un poco más al fondo un crucero. Y aquí el fuerte de Gach, que si queda entre los cuatro primeros de aquí en Ibiza, ya se asegura el campeonato de la categoría 1. Sí, vamos. Es el título que puede quedar resuelto este fin de semana, si no pasa nada raro. Lo tiene muy hecho. Sí, sí. Que vamos, ha ganado todas, o sea que... Sí, le basta con acabar estos cuatro primeros, o sea que vamos, siendo la cosa normal, el cuatro lo tiene asegurado sin ningún problema, ¿no? Entonces, se quedaría aquí campeón, que además también fue su primera victoria aquí, la de Jordi, también en el 2021, con el Porsche, aquí en el Nacional. O sea que aquí fue su primera victoria, pues en su primer título también. Pues así está la cosa, de momento verificando, vamos a aquella zona. Bueno, vemos el vehículo aquí de Rob Tom. Dwayne, ¿cómo es el? Dwayne. Rob Dwayne. Que de momento no lo vemos por aquí. Y este es el Porsche de Jordi Gutsch. Esto es vicio. ¿Eh? Esto es vicio, esto es vicio. Te damos lo tuyo a domicilio, dice. ¿Eh? Esto es vicio. Te damos lo tuyo. ¿Qué será lo tuyo, tú? Habrá que preguntarle a Jordi, ¿no? Habrá que preguntarle a Jordi, ¿no? ¿Qué es lo tuyo? Y la asistencia al camión de vapor, que espero que esté bien de frenos. Bueno, aquí está llano, ¿no? Si no... Si no cae al agua, no. Que no tenga complejo de barco. Y aquí alguno de los participantes también de... Sí, aquí Nigorva, que son los habituales aquí de Ibiza. Y aquí Campins, que este año ha cambiado. Estos años venía siempre con otro con Silver. Y este año tiene un BRC BR53. Aquí tenemos la foto. Y dentro de este... ¿Motor Suzuki, no? ¿Me entiendo? Sí, claramente. ¿Eh? Dentro del remolque, pues estará el BRC BR53 de Mikkel Campins, que son también de los habituales de esta subida todos los años. Bueno. Nada. Y yo me he puesto las gafas porque... Ya no veo. Casca. Y esta es la zona de verificaciones técnicas. Y tal. Y aquí es donde lo van haciendo. Y ahí, bueno, van... Luego saliendo por ahí, cuando tengan todo eso montado. Después, según van verificando, pues van saliendo. Y aquí vemos uno de los Carcross que participan. Esto es no puntual para el Campeonato de España, pero los Carcross, pues sí que lo hacen para el Campeonato Balear. Sí, porque el Campeonato Balear hay una categoría más, que es la categoría 4, en la que están los Bonoplazas y los Carcross, precisamente. Que aquí tenemos 6 en esta carrera. También tenemos un... Hay un Campeonato de Drift, pero en este caso solo tenemos un participante. Así que va a ser el ganador. Si llega, se acaba. Bueno, y estamos viendo el vehículo del actual Campeón de España, de montaña, de la categoría 1. Que es este Ford de Gerard de la Casa. Que este año va segundo. Que es el que tiene más favorables de su Campeonato, porque como decimos antes... Lo que se va a ganar es la Copa de España de la Clase 2. Eso sí, dentro del PF ya sabéis que hay una serie de clases. En la 1 está ganando Jordi Gach con el Porsche y en la 2 está ganando Gerard con el Ford Fiestas. Esas otras categorías que decimos, ¿no? Que no sé... El Circo escribe solo el tema a categoría 1, 2 y 3, sino que hay un montón de clases donde... Según el vehículo que lleva... Según las clases se ocupan en clases de prestaciones similares. Eso es. Bueno, pues ahí está. Y también aquí verificando este otro. Y aquí tenemos a Julio, como lo veíamos antes en el avión. Que no quiere derechos de imagen, que quiere derechos de imagen y... Antes no me dijo eso en el avión, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? Ya después de aquí a la batalla, ¿no? Sí, eso es. Con el tema y... La comunicación, lo habitual, rutina para nosotros, pero... Ya, lo habitual. Eso es. Vosotros a esto, nosotros a lo otro y... Ya, ya. Bueno, pues venga, que vaya bien. Aquí con el resto de gente de aquí de... Que hacen también estas labores de comisarios técnicos. Y aquí tenemos al Asturiano, míralo. ¿Qué tal? Ahí está la división, no te la pierdes, ¿eh? No. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vosotros bien, ¿no? Bien, bien. Más o menos, como siempre. Vosotros aquí echando el día. Venga. Hace tiempo que no vemos a este señor. Tanto como... Yo qué sé. Tres meses, ¿no? Desde Chantada, que fue en julio, ¿eh? Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal estos tres meses, eh? Bien. Con alguna cana más en la barba. Mira, mira. Tengo yo, si quieres, las que quieras para regalar, ¿eh? No hay problema. Y Dani también tiene ahí y tal. Nos hemos caminado ya hace tiempo. Bueno, nada. Que nos quedan dos pruebas para acabar el campeonato. Y bueno, ahora después del parón, pues a ver qué tal, ¿no? Otra vez volvemos aquí... Cogerlo con fuerza, que casi ya nos hemos olvidado de cómo iba esto. Sí, sí, sí. La verdad es que tres meses es un parón importante, ¿no? Demasiado largo. Sí. Demasiado largo. Eh... Hay veces que cuesta... Pues congeniar y conseguir un campeonato con un calendario un poco en condiciones. Y este año se ha dado así, ¿eh? Sí. Quedaremos a ver para el año que viene si podemos mejorar y... Sí, habrá que... No sé, sería uno al mes, más o menos, ¿no? Más espaciado, ¿no? Hay mucho que parar en agosto, pero nada más. Sí. Ya he visto algún precalendario y habrá que pelearlo, ¿eh? Bueno, pues habrá que pelearlo, a ver, porque luego uno... ¡Chao! Yo tengo agujetas, que estoy ya... Tres meses. Bueno, hacemos otras cosas. Hacemos otras cosas, pero del streaming y tal, pues desde julio. Pero desde Chantala no... No tenemos nada. Así que nada, bueno. Pero bien. De momento no se puede adelantar nada, pero hay cositas interesantes, creo, para el año que viene. Vale, bueno. Más carreras queremos, por ejemplo. Intentaremos. 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 O sea, Dani es privilegiado, alguna cosilla. Pero yo pregunto, si hay más carreras. Uy, 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 uy. Que si ya prácticamente lo han dicho. No, 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 yo pregunto. Claro, no, no. Miraremos, miraremos a ver si... Bueno, esa es la idea siempre, de que haya más pruebas, ¿no? Claro. Con eso, con la copa también apretando para... Hemos tenido cuatro o tres de momento. Tenemos el Garbi a final de año. Pero bueno, para el año que viene también se postulan también unas cuantas pruebas. A ver si podemos conseguir hacer dos copas. Una norte, otra mediterráneo. Un poquito interesante. La idea es que también a la gente no le cueste mucha pasta el poder correr y poder distribuirlo por zonas, ¿no? Eso es. Pilotos que corren los autonómicos, que se puedan desplazar alguna otra comunidad. Y bueno, empiecen a coger un poco el hábito de desplazarse a otra comunidad, otros pilotos, otras pruebas. Y que le vaya el gusanillo, le vaya gustando y a ver si los vamos cogiendo para el centro. Bueno, pues nada. A ver. A ver qué tal se da la cosa. Eso es. Acabo de ver al señor de Totana. ¿Habrá uvas? El director. El director. ¿Está de director de carrera? Sí. Juan. Sí. Es momento de atracarlo, yo creo. Tengo que preguntarle si hay uvas, ¿eh? Sí. Ahora, ¿no? Claro. ¿Te adelanto? Sí. Ahí, ¿no? Pues yo quiero unos cestos ahí en la mesa, en la mesa. Luego repartimos, claro. Hay que animarlos invitados. Hay que animarlos invitados. Enchantada al jamón, lo repartimos, prácticamente todo, ¿eh? Sí, sí. ¿A que sí? Sí, porque nos los habían pasado también de Totana. Nos habían dado un platito con jamón. Eso me lo perdí. Y prácticamente lo repartimos. Eso me lo perdí. Somos muy buena gente nosotros. Así que ya le pregunto ya, Juan, ahora voy a preguntarle. Bueno, Pablo, a ver si va todo a buen puerto todo esto para el año que viene. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, es verdad. No estaba preparado, ¿eh? No, no, no. Me salió sobre la marcha. A ver. Bien. Bueno, aquí tenemos a Corsino. Vamos a fastidiar la toma. Míralo ahí. Mira cómo graba él. Ahí lo tienes. Corsino con su gorra. No puede faltar la gorra. Si está la gorra, no está Corsino. Algo falta. No está Corsino. No está la gorra. Lo mismo. Hace calor, ¿eh? Vamos a ver. Hombre. Mira quién está aquí. El señor Andorrano. ¿Qué pasa? ¿Qué? Estos tres meses que has hecho por ahí. Cuéntame. Turismo. No, alguna has corrido por ahí, ¿no? ¿Eh? Algo has corrido, ¿eh? Sí, he corrido algunas veces, sí. Alguna sí, ¿no? Alguna carrilita hay que echar de vez en cuando. Pocas, pero sí. Bueno, bueno. Si no, uno llega aquí después de tres meses y... ¿No te acuerdas ya dónde están los botones? Otros botones tienen estos coches, ¿no? Bueno, tendremos aquí el ingeniero que nos lo cuesta. No. Pero bueno, ¿eh? Vamos a presentar. Hay que ganarle una a Jordi, por lo menos, ¿no? Llevo todo el año intentándolo. Por eso digo. A ver, quedan dos. Oye, dile que deje una, por lo menos, para dar un poco de emoción, ¿eh? A él le van a hacer cuarto, o sea, que tampoco tiene que correr mucho aquí, ¿no? Se lo dices tú, que haga cuarto y ya está. Sí. Se lo diremos, se lo diremos. Se lo diremos. Se lo diremos. Se lo diremos. Ya se lo decimos. Oye, aparte de Gerard, que hagas cuarto. Ahora te lo hago calmado, ¿no? Sin prisa, chaval. Como decía la madre que nos dice el anuncio, no corras. No corras. Bueno, ¿qué te gusta esta subida? Me gusta, me gusta. Sí. Tenemos buenos recuerdos del año pasado. Ya, ya. Pero bueno. Pues un poco más rally, ¿no? Es más... Sí, sí, sí. Un poquito mejor para este coche, sí. ¿Y qué parte te gusta más? La de abajo, la de arriba. Todo en general, ¿eh? Y ninguna en particular. No. Pues nada, que lo disfrutes, que es lo más importante ya. Cuando uno lleva ya tantos años. Que no haya problemas. Que no haya averías. Exactamente. Que no te dé sustos. Eso es. Bueno, eso siempre nos llevamos alguno, ¿eh? Pero bueno, que quede en Uyuyuy, ¿eh? Y ya está. Que quede en Uyuyuy y punto. Así que nada. Bueno, Gerard. Que se dé bien el fin de. Igualmente. Venga, gracias. Bueno, vamos a Julio, pero vemos ahí ahora también a Ramón. Con Ramón no coincidimos en el aeropuerto, pero para que se le vea también, que también está, ¿eh? Que no se ha perdido la prueba y aquí lo tenemos, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está también. ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está Ramón? ¿Dónde está Ramón? ¿Dónde está Julio? Vale. La gente aquí. ¿Dónde está Ramón primero? La organización. Con dos nada más. De Totana. Oye, ¿hay uvas o no hay uvas? Hay uvas, ¿no? Siempre, siempre hay. Pues hay que poner alguna en la mesa del streaming. Sí. Estamos ahora mismo en toda la época. Si no hay ahora... Vamos. Pues yo quiero uvas ahí en la mesa del streaming, ¿eh? Ahora en la mesa del streaming. Para que vayamos. Para que hayamos varias variedades para hacer... Así van los invitados con más ganas. Van para allá. Oye, que si saben que hay uvas ya... Así que nada. Claro, claro. ¿Qué tal? ¿Estos tres meses sin pruebas de campeonato o qué habéis hecho por ahí? Pues nada. Allí en Buse también haciendo pruebas regionales. Allí hemos hecho algunas. Y la semana pasada se hizo zarsilla de Ramos. Y ya está. Y haciendo poquillas cosas, hemos estado un poco más tranquilos. ¿Habéis buscado ya cobertura para el streaming ahí en Totana? Porque aquello está complicado, ¿eh? Si te digo la verdad, estoy un poco apartado. No sé ahora mismo cómo está la cosa. Pero creo que estará todo gestionado. Tienes que estar todo gestionado para que estéis ahí y repusiendo a tupe. A ver, porque en Totana... La cobertura... Uff. Tenemos allí a Sierra Tangerra. Sí, sí, está... Está complicado, está complicado. Comunicados allí. Pues nada. Tenéis hasta mediados de noviembre para solucionarlo. Estamos ahí ya, estamos ahí ya. Hay que aumentar el satélite. A ver, ¿eh? Ahí es bueno, ahí a dirección, que si no... A ver, a ver, que si no, que luego tenéis ahí la última y... del campeonato. Además, en una fecha que no es lo habitual, ¿no? No, el año se ha cambiado. Pues... Pero bueno, está asegurado el tiempo. Sí. Bueno, el año pasado, a ver lo que cayó. Allí... Allí... Que pase la... Que pase la avioneta, si no, ¿eh? Sí, le decimos que salga, que salga con la avioneta, que nos quita las nubes. A ver, a ver. Pero sí, sí, un poco de agua, tampoco para nada. Ya. Bueno, aquí, ¿qué? Haciendo de qué? En relación con los participantes, estamos. En relación con los participantes. Vale. Y... ¿Y el director de carrera es...? Director de carrera es Juan Canova. Juan, vale. Juan Canova. Vale, vale. Pues nada, que se nos dé bien el fin de semana, ¿no? Vamos a poner el fin de semana y a que salga todo lo mejor posible. Muy bien. Venga, gracias. No sé si se ve, pero ahí pone Fran Verdugo a positivo, que es el piloto de este Carcross que pone abajo, subida a Isla de Ibiza.com. Aquí está, Fran Verdugo, de aquí de la isla. ¿Qué tal, Fran? Bien, muy bien. Una prueba del Campeonato de España, pero vosotros que puntuáis para el Campeonato de Balear, ¿no? Correcto, correcto. ¿Haces las de aquí o haces de fuera también? No, lo he comprado este año. Ah, claro. O sea, voy a estrenarlo aquí en la cala, o sea, que es la primera vez que corro con él. Había subido antes con una X y ahora subo con... ¿Ya estuviste el año pasado entonces con la X? Sí, sí. Ah. Esta es la octava vez. Ajá. Ya has podido probarlo, ¿no? Me imagino algo. Sí, estuve en circuito hace un mes o por ahí, estuve probando un poquito y... ¿Y qué tal? Muy bien. Una sensación. Con esto te vas a divertir más, ¿no? Una pasada, una pasada. La X, muy bonito, muy... pero esto es otro mundo. Otras sensaciones, otro... una pasada. Ah. ¿Y tú qué llevabas ya, aparte de la X, llevabas más tiempo ya corriendo o empezaste con la X? No, hace años, 2005, ya empecé a correr en tierra, en autocross. Corríamos en el hipódroma San Rafael, tenía un 205, un GTI un 1009. Luego pasé a un 1006 GTI y estuvo unos años parados hasta 2016 que volví a enganchar con la X. ¿Y la idea que tienes con esto es solo de asfalto o hacer autocross? No, en principio solo asfalto. Asfalto solo, ¿no? Pero movernos un poquito tanto Balear como Peninsular. Ah, bueno, por ejemplo... Si nos gusta la Santa y nos dejan subir, subimos. O sea, que la tienes a mediados de noviembre. Por ejemplo. Si te lo pasas muy bien, muy bien aquí, te vas para allá, ¿no? Sí. Luego también tienes en Ibi, en Alicante, también es de campeonato de España que... Es que de campeonato de España nos pillan unas cuantas cerquita que... Claro, está la Santa, está Totana, está Ibi, ¿no? Sí. Son tres que... Esas son todas que participan estos vehículos. Sí. Y además, ahora que hacemos el streaming, pues mira... Además, el Terunco ya está. Está bien, ¿no? El streaming es una pasada. Lo puedes ver todo el mundo en la peninsular. Claro, claro. Es una pasada. Ahí estamos este año con ello. A ver qué tal. Sí. Cómo se da la cosa. A ver qué coberturas pillamos aquí en... Sí, ya sabes que... Está complicado, pero... La cobertura en principio aquí es al inicio de la prueba y prácticamente la curva de meta. A ver si por medio encontramos algo, pero si no tendrá que ser por la parte de abajo. A ver, hay que mirar hoy, pero bueno, a ver qué tal. Bueno, nada, que oye, que lo disfrutes y... Muchísimas gracias. Y nada. Que lo paséis bien también vosotros. Siempre, a ver. Que sea un espectáculo para todos. Eso, es que lo disfrute todo el mundo. Nos vemos contigo. Venga, suerte. ¿Eh? Desde Totana con amor. Cuida tu dentadura. Hay realidad. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas y todo muy bien. ¿Todo bien? 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 Aquí estamos ya, preparados. Preparados para otra, ¿no? Preparados para otra. Que no tienes a tu gran rival, José Antonio, que se va a ir a ver no sé qué carrera me dijo tu madre. A San Marino. A San Marino. A San Marino. A San Marino se va. Pero es legend. Ay, amigo. Claro, claro. Se va... José Antonio es un legend de Totana. Así que nada. Ya te digo. Bueno, pues oye, a disfrutarlo, ¿no? El fin de semana y... Intentarlo. Y habrá que echar carreras con otros. Si no está con Antonio, pues no tiene... Va a pelear entre los cinco primeros de carrozados, ¿no? Sí, ahí estamos. Así que nada. Vamos a intentar mantenernos ahí. A ver qué tal. A ver qué tal. Bueno. Pues nada, dejamos el castellano y nos vamos al inglés. Venga, que tenemos aquí a Rod Wayne. Hola, Rod. ¿Cómo es? Muy bien, ¿y tú? Aquí, Donnie. Es tu segunda experiencia con el Xhantada. Y para ti, supongo que hay una gran diferencia entre el OMMS. Sí, sí. Es una gran diferencia entre el OMMS. Es una gran diferencia entre el Xhantada y el Xhantada. Siempre es muy rápida. Es muy fácil adaptarse. Es fácil para nosotros regresar a un buen día en Xhantada. Y esto es, supongo, la más rápida que regresa y tener otra vez. Pero, sí, estoy realmente esperando. Es una gran diferencia entre el Xhantada. Es una gran diferencia entre el Xhantada y el Xhantada. Es muy técnico. Es muy lento. Así que, sí. Estoy muy esperando para mañana. Estar a eso. Sí. Es muy interesante para ti. El hilo clima, ¿no? Porque en el Reino Unido es muy corto. Es muy corto. Tal vez 1.5 kilómetros. Así que hay mucho aprendizaje en esto. Creo que hay más de 32 kilómetros. Así que vamos a ver cómo recordamos en la mañana. Pero, sí, estoy muy esperando a ir. Y, de nuevo, para que siga. Y, de nuevo, para que siga. Es una gran cariña. Y, de nuevo, para que siga. Es tan bien balanceado. Y, de nuevo, para que siga. Y, de nuevo, para que siga. Muy bien para el Sentara. Y, de nuevo, para que siga. 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 Es muy divertido. Definitivamente. Gracias, muy bien. Bueno, pues, gracias a ti. Bueno, básicamente os decía. Hicimos tres preguntas. La primera era, bueno, lo que era su segunda experiencia con este coche. él decía que sí, que la primera Enchantada que la verdad es que es un coche muy potente y muy equilibrado muy diferente al OMS al Monoplaza que él conduce habitualmente en las pruebas británicas es muy distinto evidentemente que se va adaptando, que la primera carrera fue más adaptación, esta segunda espera adaptarse más también hablábamos de la diferencia de los recorridos que las pruebas británicas son muy cortas allí hay máximo kilómetro y medio aquí es más largo, más técnico pero bueno, que lo está disfrutando, que le está gustando el coche era muy equilibrado entonces en ese sentido, aunque son pruebas más largas y más técnicas pues que va haciéndose poco a poco ello y ya le decíamos, oye, pues a ver si te ha gustado esto, el año que viene pues a hacer el campeonato de Europa entero, el español entero y al hombre, si me conseguís un sponsor, yo encantado No money, no money, y en Totana estará, no... Ah, pues mira, nosotros solo preguntamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el tema que la verdad es que está muy contento con el equipo con Silvercar, como va el CS y bueno, pues vamos a ver aquí porque lo que comentábamos antes, que es una prueba que con esta barqueta ganó Raúl Ferrer aquí hace dos años y si tiene récord absoluto, incluso Ya, o sea, que también es un alivio mariciente también, ¿no? Exactamente para Rob De hecho, en Chantada acabó rodando más rápido Rob de lo que había rodado Raúl hace dos años, ¿eh? Lo que pasa es que Raúl aquel año sí que ganó, ¿no? Ganó aquí en... Ganó Ganó aquí en... Y tenía ahí, digamos, una motivación... Claro, claro Extra, ¿no? Para hacer ese tiempo que hizo Pues de hecho, fue la única victoria contra Javi Villa Entonces, claro, había una pelea ahí bonita, ¿no? Claro, claro, claro Pero bueno, él también aquí tiene el acicate De acercarse lo más posible a Joseba y ahora, ¿no? O sea, que me imagino que él va a tirar Llego en Chantada Acabó rodando más rápido que Raúl También se tocan pasar dos años El coche ha ido evolucionando, imaginamos Entonces, hombre, todo influye, ¿no? Pero bueno, para hacer su debut Rindió muy bien De hecho, yo creo que lo va a hacer muy bien también aquí ¿Sí? Bueno, pues ahí estaba Y aquí, pues, los vehículos ya Y las zonas de... De pesaje De pesaje Y aquí, por donde sale Eso, cuando van saliendo Luego, ¿no? De las verificaciones Y en la foto, pues, lo recuerdo Eso es Teníamos un... Teníamos un Lolo en montaña A ver si vuelve Le da mucho ahora al pedal A ver mucho en bici Y ha sido papá Bueno, a ver si vuelve Lolo habiles Pero también tenemos aquí otro Lolo En este caso es este señor Que es de aquí, de la zona Y es el... Es el padre de JJ De José Joaquín Fernández Nos conocimos hace muchos años Cuando empezó el equipo de montaña De San Josep Que llevaba hoy dos coches Un Peugeot 206 y un Clio Que se hacían todo el campeonato entero Con esos dos coches pequeñitos Y de ahí luego pasaste ya El Evo 2009 Y toda aventura Hasta hacer el Campo de Europa Y todo O sea, vaya años, ¿no? Bueno, buenos años Ahora ya es el nieto que corre Es la tercera generación ¿Ya está también el nieto corriendo? Sí, corre con el AX ¡Ostras! Está por ahí Anda, pues ya tienes un nieto grande, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 18 y 7 meses Oh, ¿eh? Ya lleva dos Sí Bueno, y tú encantado, ¿no? De que siga con la tradición familiar Eso va por dentro ¿Eh? Eso va por dentro No se acaba nunca ¿Y tú habías corrido también? Yo Desde 77 Dos o tres O sea que tú eres el culpable Yo soy el culpable De todo esto, ¿no? Lo he liado a todos Sí Bueno Pero bien Contentísimo Tres generaciones ahí Y yo no corro porque les he hecho una mano Oye, había que juntar una carrera a los tres, ¿eh? Les he hecho una mano Pero tú sabes que hay aparatos ahí parados esperando Sí, sí, sí Pero no hay tiempo Pues a ver, a veces se anima una carrerita a los tres Oye, ¿eh? Claro, yo Eh, subir los tres en Ibiza Imagínate, cada uno con un coche, ¿eh? Estaría bonito Esta hubiera sido Ya corrimos una vez El padre, o sea Y dos hijos y yo De la misma Tú estabas Me encuentro Sí Ahora falta la generación, el nieto Ahora, toda la ayuda para ellos A ver qué sale ¿Cómo se ve desde fuera? Bien Sí Que nos gusta el cacharreo bien Pero siempre está ese Ese empujón que te dice Me gustaría de poder estar en esta Pero es difícil Teniendo los coches que mantener Muy difícil Y JJ, ¿qué? Preparando el vehículo Los últimos retoques, ¿no? Terminando las pegatinas Es un clásico, ya se ha dicho Hay que acabar el último momento Esto es un clásico de las carreras Si no, claro Si no hay un poco de moción ahí hasta el final, ¿no? No es que no hay tiempo Bueno, pues nada Pero estará, ahora estará ya Ahora vamos Y estaremos hasta toda la noche Más o menos calculado, ¿no? De que viene Verificamos este Y estaremos toda la noche Pero mañana estará en la salida Ya habrá tiempo a dormir Eso es Gracias Venga Gracias Gracias Hasta luego A ver Vamos ahí a Noguera Que tiene muy favorable Como siempre La copa de históricos Y tiene que pasar por la zona esta Para hacer la foto Mira Ahí Aquí a Dani Aquí tenemos a Dani con los Jordis Con los Jordis Mira, yo tenía una duda Cuando estaba recopilando la información Vi Jordi A- en la lista de isquitos Jordi A- El primer año que hubo la Copa España ECM Cuando empezaron los BRC y los Speed Car El primer piloto que participó con un Speed Car Gabal de España En Ubrique fue este señor Jordi A- No estaba seguro si era o no Y si era El mismo, el mismo Fantástica carrera Fantásticos recuerdos Realmente una estrena fantástica Dimos segundos Fue un recuerdo para la marca Y para un piloto propio Era la primera vez que íbamos a Ubrique Fantástico La verdad que una experiencia única Y hombre, una ilusión recordar y encontrar personas Que hemos vivido eso en ese momento Y volvemos a estar aquí Unos años después Un poco más viejos Pero igual de jóvenes de espíritu Con más experiencia Por supuesto que sí Bueno, estáis en el A disfrutar mucho aquí en esta subida ¿Cómo se llama esto? En el plano de Cordovao En el plano de Cordovao Porque vais dos Y está claro Y tú ya le has dado todos los palos Porque también con auto Con carcross Con GT Con GT Con todo Sí, 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 exacto Oye, ese McLaren ¿Qué fue del McLaren? Lo tenemos guardado Lo tenemos guardado Volver a salir Hay que sacarlo, eh Volver a salir Bueno, a disfrutarlo Vale Gracias Venga Nos vemos Hasta luego Nos ha cogido el otro Bueno Y aquí, como digo, Noguera Aquí decía yo, Dani Noguera ya prácticamente No sé si qué resultado le falta, ¿no? O ya es No, pero la clase 6 la tiene más o menos asegurada La copa de históricos también, ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí Muy buenas Ya lo tienes hecho, ¿no? Un año más, ¿o qué? Un año más, sí Pero el año que viene ya no hay históricos No hay históricos No hay históricos No hay históricos el año que viene Nos lo han fumigado Está en ello, a ver Está en ello No se sabe todo bien Bueno, yo no sé nada Está en ello Yo no fui a la... Mira, yo no sabía nada Pero bueno, a ver Bueno, tú este año líquidalo Y a ver el año que viene luego Hay que acabar primero, ¿eh? Por eso, vamos paso a paso, ¿no? Venga Dani, antes hablábamos con el abuelo de este señor que está aquí Exactamente Este chaval Adrián Fernández 18 años, ¿no? 18 años, ¿no? 18 años Adrián Correcto El hijo de JJ Exactamente ¿Vas a echarle carreras a tu padre o qué? Bueno, aquí tu padre se conoce bien la subida de este truco Estaba visto unos cuantos, ¿no? Sí, sí Algún camino me ha enseñado Lo hace muy bien Y me ha enseñado un montón Y tengo un cuidado, claramente Pero aquí tengo a... ¿Y al abuelo ahí ayudando? Al abuelo Al abuelo Al abuelo de todos Y estoy ahí con mi padre Y me está enseñando un montón Y muy contento de estar con estos dos Y... Curioso, aún no me lo creo ¿Ya? Oye, ¿qué es la tercera carrera esta? La segunda La segunda carrera La segunda La segunda La primera La primera La primera Ahora subo solo La Guadalbancas Subí con él de copiloto Y ha echado la bronca No, y... Nada Este año toca solo Y a pasarlo bien Bueno, a ver si luego se anima Para el Nacional Que estamos más juniors, ¿no? Claro que sí A nombre Tenemos juniors Y muchas carreras Sí Más carreras A ver qué tal Todo el mundo dice más carreras Esa es la idea Por la idea Es objetivo Queremos que haya más carreras Pues... Pues nada ¿Y el coche qué? ¿Has probado mucho? Sí Bueno, ahí... Hacerlo bien Sobre todo por el sitio Por lo negro Como dije Sí, sí Por lo negro, perfecto Bueno, pues que se dé bien el fin de semana, ¿vale? Mucha suerte, venga Paz, Andrea Así está esto ahora Como mira, todos los coches Tanto de... La subida Como los del tramo Para que los que hacen en la prueba de montaña Como los que hacen en el tramo conometrado Y aquí tenemos un Subaru Muy chulo, por cierto Sí, de viejo conocido Quique Perelló Mira, Quique Perelló Que... Que nos vuelve aquí con su cuerpo También nos manda parado con el coche Que corrió también en alta hace poco Y ahora fue ahí a la zona administrativa Y en la zona administrativa Y ahora fue ahí a la zona administrativa Bueno, sigue el volante Pero bueno Sí, está ahí, el guante está ahí Mira Ahí está, sí Ahí está la carta de verificación Ah, para la zona de verificación administrativa Y aquí tenemos a una chica Que el año pasado estaba de Copi Sí, también Y su piloto está ahí también Mira Este año sale de Copi Parece ser que el de la gorra Ha abandonado aquí a su suerte A esta chica Y ahora se ha ido con otro Esto podría ser en Telecinco Esto sería un tema... La ha dejado por otro Ha habido contratiempos ¿Por este? ¿Qué ha pasado? Bueno, nos quedamos sin coche Y vino mi amigo Miquel Y me ofreció Bueno, porque se llama igual que yo Y nombre guapo Porque si no... Me ofreció subir y ya está Y ya está, ¿no? Y entonces tú le has dicho puerta Yo... No, yo Se lo dijimos ¿Quieres subir tú? Bueno Al final... A ver, es que si voy a dormir en una acampada Yo no me tengo que centrar Y dormir en casa Y vente en blanco Me pongo un poco de ojo de robo Bueno Pero si vols me sentaban Bueno, pero esperemos que este año vaya mejor el saxo que en el león No, 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 no No, 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 no No, no, no Es verdad, es verdad Hay un refrán que dice Que lo bueno hace esperar Ah... Ahora me doy cuenta de ellos Del león Es verdad, es verdad Sí, sí Podéis ver el vídeo de la camarina del año pasado, ¿eh? Del 2022 Sí, sí Ahí salía con el pelo de otra manera, creo Naranja Eso es Naranja butano, ahí Ahí está, ahí está Pues nada, a ver, ¿eh? Bueno, que haya suerte, ¿vale? Gracias ¿Cuál es el coche? ¿Dónde está? Este Claro, venga, que se le vea para los patrocinios Allí va a estar ¿Quién es el que más paga? ¿Qué? ¿Quién es el que más paga para sacarlo más? ¿Quién es el que más paga para sacarlo más? ¿Qué más paga para sacarlo más? ¡Ni bolsillo! ¡Grábalo a él! Ahí vemos a... Bueno, estábamos... Hace un rato veíamos aquí el... Este Subaru Y el piloto está allí Con Aladino y con Manolo El... ¿Qué tal, Kike? Aquí, a ver, ¿cómo sale eso? ¿Qué? Vaya Subaru que te has montado, ¿no? Sí, mira Nos trenamos aquí ¿Ah, sí? Sí Salimos a las corvas con él Pero bueno, no estaba todo terminado Ahora pensamos Que ya están todas las evoluciones hechas Yo creo que tiene que ir Como un tiro Pero bueno Esto de las carreras ya sabéis cómo va, ¿eh? Este es muy ideal además con coches de estos, ¿eh? Yo creo que sí Estuvimos ahora de puy mayor con el Porsche Nos fue muy bien Pero lo dije a el MF Radio Digo, va, vamos a hacer Subaru Que me apetece probarlo Y así ya sabemos por dónde van los tiros ¿Qué? Te veremos en el Nacional Ahora que tenemos el streaming y todo esto Algo haremos A ver, ¿no? Sí No hay problema Que yo me apunta todo Suerte Venga, a ver al Nacional Venga, a ver al final 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 Aquí estamos viendo El Democard de este pequeño demonio Jordi, ¿qué tal? Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo el tiempo? ¿Bien, no? Sí Bueno, ahora ya hace tiempo Tres meses, ¿no? Tres meses Bueno, y tú muy bien, ¿no? Por ahí Bueno, por ahora bien Te había ganado este el otro día, ¿no? Yo lo espectacular, ¿no? Sí, ¿no? El Plus corre más que este, ¿eh? Vamos, un poco más Un poco Pero sí, sí, fue bien Por ser la primera carrera con el Plus Vas a echarlo de menos aquí ¡Bueno, este no anda, no anda! Bueno, no, ya me gusta correr con el mío también Sí, ¿no? Ya me gusta Pero bueno, a ver qué tal está A ver cómo se da la cosa A ver, espero que bien A ver Vamos a ver A ver Tú vas a salir pensando con la calculadora apuesta Que con hacer segundo aquí Ya lo tengo casi hecho No creo, no creo O a ganar como todas A ganar como todas Como todas, lo sabía Como tiene que ser Como tiene que ser Eso está claro, está claro Bueno Vamos a dejarte que pongan las pegatinas No quiero que penalicen luego Que tengamos problemas Si hablamos con tu padre Hola, Miguel, ¿cómo estamos? ¿Qué? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿No vino la mami esta vez o qué? Sí, la tengo aquí La tengo en el hotel Ah La he venido La amistad está ahí Ah, bueno, bueno, bueno ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, bueno Hacía ya Bastante, ¿no? Bueno, sí Tres meses Tres meses, ¿no? Tres meses Nos fallaste Nos falló en la última Y nos fallé Fallé en... No, en Maldehorras En Maldehorras En Maldehorras, sí Que tenía una prueba en Asturias yo Y me fui yo solo para allá Y nada Bueno, que muy bien La temporada Y viene el otro día La semana pasada también Vamos a ver qué pasa en esta Hemos trabajado Ha trabajado mucho Es lo que hay Y a ver qué pasa Venimos de mayor ¿Sabes? Sí, sí Mayores espectáculos Había 10 pasos con el plus, ¿eh? Escogió con el otro Sí, sí Y bueno, nos dejaron correr Autorizaron que sí Que podía correr Y trabajó mucho también, ¿eh? Trabajamos Porque trabajamos como dos Ya, bueno Está claro Y bueno, le salió bien Nos lo hizo bien Y estábamos muy contentos A ver qué pasa Sí A ver esta, ¿qué tal? Bueno, ahí vamos Esta es más seria Esta es la seria para él Así que ahora me decíamos Que yo Pasas allí pensando en los puntos A ganar No, no, a ganar Es que ya le puedo dar consejos Ya le damos consejos Y le digo Jordi Tú sabes Adelante Haz lo que te dé la gana A disfrutar Disfruta Si disfrutas No nos hagas caso Sí Vale Pues nada A ver qué tal se da El fin de semana Muy bien Y bueno Pues nada Eso Me alegro mucho de verlo A disfrutarlo Venga Hasta ahora Hasta luego Vemos un Skoda Un Skoda que pone N Pons Nuria Pons Nuria Pons ¿Te ha cambiado el coche? Sí ¿Qué? ¿Has cambiado el coche? Pero si el otro ganaba Si el año pasado ganaste con el Este año vamos a probar con esta A ver qué tal ¿Y qué tal? ¿Le has probado algo o qué? Sí Llevamos toda la temporada con este Y la verdad que va muy bien Y va mejor Es la pelea por el título Sí Quedan dos y dos pruebas Y vamos a ver qué tal Ah bueno Bueno Sí O sea que pero tú a ganar O a conservar y usar la cabeza ¿Qué? Las dos cosas ¿Sí? Sí Conservando la cabeza Pero también a intentar ganar Bueno, bueno Pues nada A ver Venga Suerte Gracias Estamos viendo aquí Buscar selecciones En este coche Tenemos a Joseba Iraola Aquí a Joseba Iraola En este vehículo Ahí lo tenemos Joseba Iraola Mira Joseba, es Sheila Soy yo ¿Qué tal? Muy bien Aquí estamos ¿Qué ha pasado? ¿Sales tú hoy? Hoy salgo yo ¿Sales tú el fin de semana? Hoy salgo yo Pero aún muy cansados Y al final Es una traya Y ahora Nacional Bien 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 Aquí es mucho mejor Con la camarina Y con la camarina Claro Buen tiempo Y con todo En Ibiza Pues En Ibiza aquí A cerrar las discotecas Este fin de semana Es verdad Y Amnesia Voy a hablar Voy a hablar con Sheila Muy bien Voy a hablar Mira Aquí está Sheila Perdón Joseba Dice que mientras tú vas a correr Que yo vas a cerrar las discotecas Ah, sí Perdón Adorado el poco mordedor Bueno, bueno Bueno, ok Bien, ¿no? Como para decir mal Bueno, te voy a dar la enhorabuena Aquí en directo Para la camarina Te la he dado por Facebook Pero claro Como no te he visto Muchas gracias Enhorabuena por ese Resultado ahí en Europa Me he ganado un grupo Con el grupo de 2SC Del Camaroto de Europa Que oye Casi nada Me ha costado Que trinca te hizo correr Mis disgustos me he llevado Madre mía Que todo el año De presión Todo el año De muchísimo estrés Pues eso Lo que habíamos hablado A la décima, ¿no? Y tuvimos suerte En Eslovenia Ahí por unas décimas Tirar para adelante Y ya Croacia era llegar Y sin complicarnos mucho Así que lo hemos conseguido Que al final El primero es como el que Cuesta más Así que súper contentos Y la experiencia Fenomenal, ¿no? También, ¿no? Al final Ha sido quitarnos Un peso de encima Espectacular Los patrocinados Y todo Ya parece que nos han confirmado Un año más Que al final Es una pena Porque si va a unificar La categoría Y van a esperar Un año más Es una pena Porque ya estábamos Con esa ilusión De poder unificar todo Y medirnos De tú a tú Pero va a haber que esperar Un año más Y bueno De momento Ya continuar un año más En el europeo Si todo va bien Y la salud nos lo permite Ya para mí es un logro Estamos en octubre Y ya saber eso Es la bomba La verdad que está muy bien Y ahora el nacional Que lo tienes muy de la mano También, ¿no? Bueno, el nacional Hay que acabar En las dos carreras Me parece, ¿no? Si no me fallan los cálculos ¿El de los números? Sí, hombre Sí, por ejemplo Ganando aquí Te bajaría un cuarto En la última Sí Sí, al final Es verdad que Tenemos una oportunidad Muy bonita Del nacional Tampoco me voy a complicar Mucho la vida La verdad El objetivo es acabar Esta carrera también Y la siguiente Porque eso Te calientas No puntúas aquí Y cero puntos Lo hemos liado No vale para nada Todo lo que hemos hecho Entonces hay que ser Yo creo que hay que ser listos Y poder ir a por A por un bonito resultado Y coger puntos Que eso es lo que nos hace falta Oye, ¿Puch Mayor? ¿Qué tal? Bien, bien El Puch Mayor es una carrera especial Una carrera diferente Allí Pues eso Es otra liga ¿No? Están todavía La afición Esa locura Que igual hacía años Que en la península También estaba En el fito Y tal Allí sigue con esa locura Y muchísimos aficionados Una pasada Es una pasada Los aficionados que hay Y nada Corriendo Corrí bastante La verdad que me tiré Bastante fuerte Y bueno Pues Carrera, carrera Ahora ya toca disfrutar Cuando acabé el europeo Me quité un peso de encima Muy grande Que me estaba matando por dentro Porque es verdad Me estaban machacando Y ahora pues Soy visa Disfrutar Creo que vamos a ahorrar Que el fin de semana que viene Disfrutar El objetivo ya es Disfrutar Y tenemos ruedas Ya no hay ruedas Pinali ya no tiene ruedas Vamos con lo que tenemos Y la verdad que no nos complicamos mucho la cabeza Bueno anda Pues este fin de semana Que sepas que tenemos ciclismo por aquí también Hemos estado esta mañana ya Ya tenía un montón de amigos por ahí Sí 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 El barco venía Sí, estaba Sí, coincidió Sí, sí, sí Pues nada Ya me han dicho No está con Valverde Sí, sí, sí Estaba por ahí Pues hoy a disfrutarlo Muchas gracias Y encantado de volver a verte Que hace un montón que no te veo Muchas gracias Ahora voy a dar un abrazo Fuera de casa Toma, grabame el cursino Que se vea que le voy a dar un abrazo Ahí está Ahí estamos viendo el One Ibiza Beach Con el Number One El Number One El de casa Damián ¿Qué tal todo? Muy bien Buen viaje Todo muy bonito Buen viaje y todo bien, ¿no? Bueno, bueno Vosotros qué tal Bien, bien Bien Y también Sin problemas De momento A disfrutar del fin de semana A disfrutar del fin de semana A ver si tiene más suerte Que el año pasado Sí Seguro que sí El año pasado Oh, eh Porque quizás Sí El año pasado El One Es el Number One Del One El Number One ¿Eh? El One Eso, el Number One Del One Ibiza Beach El Talix De Damián Que corre en casa Que corre en casa Y con suerte este año, ¿no? Esperemos Porque el año pasado Ya he dicho con suerte Y todavía no lo sabe Bueno, porque vamos El año pasado fue fugaz Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos? Eso lo primero Que hay que ser educado Y bienvenidos a Ibiza Muchas gracias ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien Aquí con el Number One Del One O sea, esto Tienes que hacer honor Al... Doble One Tanto One Doble presión, ¿no? Exacto No, no Bueno Al principio bien, ¿no? Sí, aquí todos un poco pendientes De la meteo del domingo Esperemos que... Ya, eso dicen Que nos respete Que se ha adelantado un poquito La posible previsión de lluvia Y lo que por ahora Sabemos Es que puede haber una probabilidad Tampoco no mucha, ¿no? Pero vamos a ver Esperemos que se quede en nada, hombre El año pasado ya había llovido por la noche Sí Por la mañana estaba un poco mojado Por la mañana hasta había alguna mancha de humedad Pero bueno Hacía un poco y un poco de calor Y acabó secando Nada Vamos a ver Bueno Oye, la prueba de casa y... Con más ganas que... Sí, hombre Correr en casa, pues... Siempre te da ilusión Claro También te la sabes mejor, ¿no? Te has más confiado Por otro lado Tienes un poquito más de presión Porque todo el mundo te pregunta Te anima Que es bueno también Claro que sí Pero bueno Con ganas de hacer una buena carrera Y... Y hacer unos buenos tiempos Y bueno Ir mejorando Por un poco Después de Heizkivel ¿Has hecho algo o no? No, hice Heizkivel Pues... Por ese parón largo que hemos tenido En el campeonato de España Pues... Moj me dijo que tenía intención de ir Y aproveché Aproveché para un poco Quitarme el óxido Y volver a coger un poco Un poco de ritmo Es una... Bueno, es una pista Trazada muy bonito Una pista complicada Pero bueno Sin arriesgar A pasármelo bien Ahí en Heizkivel Súper organización Súper público La verdad que el lugar Está fantástico Y bueno Y ahora pues hay que Dar un poquito más el callo Bueno Este fin de semana Se cierran aquí ya discotecas ¿No? Sí Creo que había flotados Vuelos Que venía Sin hotel Venía vuelo, discoteca Y vuelo ¿No? Ha coincidido Que la isla Está a tope Y llevamos así Todos los últimos fines de semana De septiembre y octubre Y bueno Ya empezamos a cerrar Pero bueno Los cierres y las carreras No son muy compatibles ¿Eh? Ya No, no, no No son mucho Una cosa o la otra Y este fin de semana Tenemos ciclismo también Por aquí Tenemos ciclismo Y luego el fin de semana Que viene Otra vez a tope Con campeonato de España De triatlón Distancia olímpica Actuable Creo que para Pruebas del mundial Bueno Es que Ibiza En octubre Bueno Se aprovecha Esa temporada más baja Para poder hacer eventos deportivos Sí Que bueno La isla también tira Para hacer ese tipo de eventos Y es un lugar muy bueno Para desarrollarlos Tenéis el One ahí Apoyando la media maratón Que es en abril ¿No? También En 2024 A medida lo posible También hay que apoyar Al deporte No solo al automovilismo Si no Ya te digo En la medida lo posible Intentamos a ayudar A muchas entidades deportivas insulares Y mientras podamos Seguiremos haciéndolo Claro que sí Bueno Damián Pues nada Que se dé el fin de semana Como se tiene que dar ¿No? Bueno Que disfrutéis Que hagamos todos una buena carrera Que nos salga un buen streaming Que nos salga un buen streaming Que pillemos cobertura bien Y aunque haya streaming Que el público local suba a ver la carrera Claro, claro Y que salga todo muy bien Y que saldrá El streaming lo pueden ver luego grabando Y disfrutar de Ibiza Venga Muchas gracias Nos lo prometió En Heizkir Que iba a estar aquí Y es un hombre de palabra ¿Eh? Yosu Aquí lo tenemos Bueno Aquí estás En el puerto deportivo de Ibiza Y Aquí estamos ¿Y qué tal? Con ganas Con ganas ¿Qué tal los entrenos? Sí, bien La subida es bonita Es muy técnica Hay mucha curva y tal Pero es bonita O sea que Sí Yo creo que va a andar a gusto Sí, sí Me gusta a gusto Te sale una cosa guapa, ¿no? Sí Esperemos que sí Que todo vaya bien Vienes con buen ritmo, ¿no? Haitíbe, Urbasa Sí, eso es En Urbasa anduvimos bien O sea que vengo con ritmo este Es importante Y bien Con ganas Con ganas Con ganas De hacerlo bien Y de disfrutar de la carrera De la isla De todo De todo el ambiente Que es muy bonito Sí Bueno Y aquí en Carrozaos Pues Hay un podio ahí Hay una pelea interesante Me está metiendo presión ya Hay que pelear por ese podio No lo tengo tan claro Pero bueno Hay que pelear yo Saber a la vez Tú Descansa ahí Y ese tercer puesto Ahí va a estar Está en el aire El primero y el segundo Está más o menos claro El tercero es el que Bueno Ahí andaremos Bueno Hay que ver mañana Como va yendo la cosa Y como te encuentras En este tipo de trazado Que es más Más de rally Casi, ¿no? Sí, eso es Eso es A mí me suelen gustan Los trazados más Donde metes ya Quinta, sexta Y te tiras un poco Más circuitero Sí, sí Y este Es más de rally Pero Es bonito O sea que Lo suyo es aprendérselo bien Que es lo más difícil En esta subida Hay mucha curva Mucha curva parecida Y, ostras Aprendérselo Cuesta Cuesta Pero Seguro que andamos a gusto Claro Y el ambiente aquí Aquí en el puerto O, opo, ¿no? Estamos en Ibiza ¿Qué más vamos a decir? Esto es Sí, sí Muy bien Bueno Y lo del campeonato Sigues ahí Pensando, ¿no? Hay que hablar con PIXEL Sistemas Que se vea En toda España ¿Dónde están los pegatines? Ahí están Hay que hablar con ellos Para que Con PIXEL Para dar el salto Al campeonato de España Claro, hombre Eso va a ser Ahora con el streaming Van a salir Ya en todo España En todo el mundo mundial Estaba viendo él Estaba viendo Sí Estaba viendo PIXEL Sistemas Eso de qué es Es una empresa Que vende Bueno, hace Piezas en 3D Y también vende Sistemas de Solid Para hacer Ingeniería Ingeniería Informática Eso es Y piezas en tres dimensiones Para automoción Para todo Pues nada Esperemos ¿Cómo se llama el dueño? Amadeo Amadeo Enróllate Mira, ya te hemos metido aquí Una cuña A ver si Eso es Eso es Si te vemos en el campeonato El año que viene El momento Vamos a ir Como dice El Cholo Semeón Partido 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 Entonces De momento Vamos aquí Si las cosas salen bien Pues oye Quien sabe Y a divertirse Es lo más importante Disfrutad Venga Muchas gracias Mira El vehículo de Sandra Y yo pensaba Que Manu Estaba ya cerrando Las discotecas Aquí en Ibiza Ya no tenemos Para eso Que dices Hombre Eso es todo De cabeza Estamos en otra onda Ya Bueno ¿Qué tal? Muy contento Volucionados Aquí hay Hay posibilidades Hay posibilidades De que No, no Hay que ser prudente Siempre Bueno Las carreras Hay que ser Reladas Y después Lo que pase Ya se verá Pero bueno Muy bien Que no hay ningún problema Con los coches Que funcione todo perfecto Y ya está Todo perfecto Ya el año pasado Hay problemas con este Esperemos que no A ver El paisano de aquí Sí, por eso Y viene rehabilitado Como su tierra Pues A ver A ver Que tal Bueno Anda Pues a la mano Nos vemos Venga Vale Venga Hasta luego Aquí estamos viendo Que va a haber un briefing De pilotos Que el director de carrera Juan Canovas Acaba de llamarles Que bueno Hay gente todavía Que está verificando Cuantan los últimos Por verificar Y ya vale La chunda Yo creo que no queda Que si no No, no Donde estás Que no te veo Hasta aquí Yo se va Por ejemplo Si el coche está ahí Y los pilotos están aquí Ya ves Y todos Pues Pues así está esto Ya han pasado Todos Ya Ya se ha hecho El briefing Contando un poco Así por encima Que hasta las once y media De la mañana Van a poder montar Las asistencias Porque la carretera Está Está cortada Está cerrada O sea Está abierta Hasta las once y media Entonces a partir De las once y media Tendrán que Empezar a montar Las asistencias Ya sabemos Que aquí En Ibiza La carretera No sé Es donde usan Donde están las asistencias En una parte De la cartera Un carril Bueno Pues así está Todo esto Y nosotros Vamos a Vamos ya por aquí Vamos por este lado Y vamos a buscar A Corsino Tiene el coche Por ahí Así está el tema Fijaros como está Esta de gente Aquí el vehículo De Xavi De la Vega Que casi me la pegó Por cierto Que me la voy a pegar Todavía Y nos vamos a buscar A Corsino Y nada Habrá que ir yendo No sé la verdad Que es Dani A las ocho y media A las ocho y media Bueno Sí, fijaros ya Que estamos Totalmente a oscuras Bueno, o sea Ahí está el de Benítez Estamos totalmente a oscuras Bueno, aquí hay luces Pero quiero decir Que está allá La cosa Como está Vamos Bueno Estamos en Santa Eulalia Mozos Y Corsino va a conocer A Juan Tarrazo Lo conoces Ah, ya lo conoces Lo que no conoces Es el local Ah, vale, vale Entonces no dije nada ¿Qué tal, Dani? Muy bien ¿Estás todo? ¿Estás? Corsino, pero bueno Un placer Hola, camarita Hola, camarita Buenas noches ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Miguel? Bien Bienvenidos a la isla Bien hallados aquí En Silenastur ¿Estás bien, no? Sí Señor Corsino no conocía el local Pero sí Al señor Tarrazo Con este señor Fue la primera vez En la vida Que probé Moet Ah, es verdad Y en Pravia A mí no me gusta el Champa Pero Moet sí Acuérdate, ¿no? En Pravia La fiesta tuve motor Bueno, bueno ¿Y tú qué? Aquí estamos ¿Cómo estamos? De salud De salud Bien, que es lo principal Bien, ¿no? Bien Vale, vale Y de trabajo también También Muy de todo Menos de dinero De todo muy bien ¿Hasta cuándo estáis abiertos aquí en Silenastur Hasta este domingo Este domingo te acabo Ya Y el verano, ¿qué? ¿Cómo ha sido? Bien Bien Una campaña buena Más o menos Bien, bien Mejor del año pasado Pero este año estuvo bien Bien, ¿no? Bien Mucho calor Pero bueno, muy bien Bien, bien Bueno, Asturias Menos de calor Lo llevamos a pasar estos días Más tiempo Lo mejor en Asturias Que en aquí Bueno, exagerado Exagerado Así que nada Muy bien Bueno, esto lo dejamos ya Para el ámbito privado Que tampoco hace falta Sí, sí Joder, ya lo dejamos con los ojos Vale, vale Vale Estos dos Están aquí contando batallitas Estamos aquí en En Silenastur Y no se dan cuenta No sé Corsino ya se levantó A las 5 de la mañana Hoy Y yo a las 5 y media Y no voy a decir la hora que es Pero vamos a dar las 24 4 horas, ¿eh? Así que No, bueno, bueno Ahí estamos Estamos en tertulia aquí Encantados Pues claro Pasa el tiempo Pero no da igual Ya te digo Que pasa el tiempo Bueno Mañana iba a ir a nadar Pero igual ya no Hola Oye, Juan Mañana saltamos el doble Gracias por todo No, gracias a vosotros Por la atención Porque mira Estoy aquí con un colega Aparte Pero Corsino Que hace años que no lo veía Que hace años que lo conozco Y que hace años que no Nos veía Y ahora volvemos a recordarte Imagínate Y que volvemos a recordar Los tiempos vividos Porque somos mayores Afortunadamente ¿No? Sí, claro Y recordar estos tiempos de carreras ¿Verdad? Y volver a revivir la historia Es volver a revivir todo esto A disfrutar de aquellos tiempos Sí Sí Que lo pasamos bien Pues nada Que la gente joven como estos No lo saben No lo saben No lo han vivido Hombre, gracias por lo que me ha dicho Por lo del joven Porque Estoy a dos años de los 60 Pero vale Soy más joven Dos meses Pero tú seguramente no empezaste Con 13 o 14 años A los rallies No, no Claro Pero si Claro Empecé a darle al pico con 9 Así que nada Bueno, eso Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Que marina Mañana, Dani Mañana empezamos la guerra Empezamos el tema del streaming Exactamente Y a ver como va ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver Pues eso ¿Qué tal? Buenos días Aquí Estamos desayunando Bueno, ya hemos terminado de desayunar En el hotel Hay muchísimos Turista Para ser La época que es Pensamos ya que Que debe estar medio vacío Pero bueno Concretamente en el hotel que estamos Que está muy cerquita del mar Pues hay mucho turismo todavía extranjero También Luego me encontraba A dos de fuera de Europa Dos americanos Ahí están Estos dos Nadie está Y bueno Así está la cosa por aquí Nos vamos a ir ahora Después de dormir poquitas horas Eh, poquitas, eh Poquitas Poquitas Nos vamos ahora Primero a buscarle una silla a este señor Que tiene que estar todo el día por ahí Imprescindible Una silla Y nada Y ya Pues eso Acaba de desayunar Y nos vamos ya para Para la subida Así que lo siguiente que vais a ver Ya no va a ser Turismo Hotel y tal Si no que ya vais a ver ambiente de carrera ¿No? Así que nada Bueno, ahí os dejo Podéis decir adiós Y tal No, soy muy soso No decís adiós Que desayunamos ¿De decir adiós? Que eso Bueno, ya sé Ya sé que dije que lo siguiente iba a ser ya de esa cala Pero simplemente para que veáis Que Pues no ha llovido Pero solo de la humedad que hay aquí Fijaros lo que genera Fijaros cómo está el techo del coche Esto es lo que suele pasar Que a veces te pues llegas Y por la mañana Está el día perfecto Claro, es que no ha llovido ni nada Pero está la carretera Como está Pues es mi Fijaros Ahí está Bueno, pues ahora sí que ya nos vamos Bueno, pues ya estamos aquí en la zona de asistencias En una de las partes Allí está Bueno, aquí veis los Tales El Tales El camión de Tales Está ahí la asistencia Que es el que nos Trae a publicidad Y todas estas cosas Nos venía en el viaje Gracias por el transporte Ahí está Y aquí vemos a Robert Duane Más asistencias por aquí Y aquí la de Vaporo Con el coche de Jordi Gatch Y el de Gerard Y la gente ya madrugando Bueno, hoy no se madrugó mucho Mañana más Venga Ya aquí Vilariños Ahí está Buenos días Y nosotros ya Asistencia de Vaporo Y que hemos venido por la carretera esta Que es el atajo este que ya conocemos Para no tener que meternos en la zona de Para no tener que meternos en la zona de la carretera principal Que es donde suele haber Siempre mucho follón Porque las asistencias están a la parte derecha Aunque bueno, a estas horas todavía no Porque la carretera corta a las once y media Son las once menos cuarto Pero bueno, hemos venido por aquí Y hemos descubierto este año, Dani Que está asfaltado Sí En la parte de abajo Que estaba peor Ahora está totalmente asfaltado Y muy bien Bueno, pues vamos a ayudar a este señor A colocar la publicidad Ahora que la tenemos ya aquí La publicidad No, es ahí no entra Pues nada Vámonos Que nos vamos Así está la cosa por aquí Vamos a ver dónde nos colocamos Que todos los comisiones deportivos Que ya estaba ayer en las modificaciones Ahí el bar Corsino buscando agua Y aquí nos colocaremos A ver Buscando sitio por aquí Ya para Haber la publicidad Aquí está ya ambiente Ahora mismo estamos en la zona Donde se supone Vamos a colocarnos Aquí está el Corsino Que se irá dentro Un poco para arriba Después de haber puesto ya la public Y nada Hace muchísimo calor ya La verdad Aquí pues nosotros Ahí están El autobús de los deportivos Que creo que ya lo dije antes Aquí tenemos un baño Ahí tenemos un bar Y bueno Aquí pues a ver Cómo colocamos esto Tenemos aquí a la megafonía también Con lo cual Bueno En principio los altavoces Van orientados hacia allí Porque si no vamos a quedar aquí Un poco locos Y esta es la Esta es la zona de la salida Ahí justo está la salida Así que más o menos Tenemos visión directa Aunque bueno Nosotros siempre vamos Mirando por la pantalla Así que nada A ver Cómo sale la cosa Ya lleváis 38 subidáis la Ibiza Y en esta zona Este pabellón Es donde se hace luego La entrega de premios Para que veáis La importancia de los patrocinios ¿No? Que hacen posible En todo el streaming Como la prueba Y para que veáis Cómo estamos Un calor Pegando aquí esto Un calor Esta humedad que hay aquí Que se ha gelado Y ahora mismo Iba a nadar Ahora mismo Me iba a pegar un bañito Más a gusto Que otro poco Pero creo que no puedo Así que vamos a seguir pegando esto Con el Ibiza Está muy cerca del otro Con el Vamos a poner otra ahí Ah, ahí vamos Bueno, pues así Veis que están haciendo El montaje De la zona este Este puente Donde va ahí La publicidad Y Dan y yo Vamos a quedarnos No vamos a poder hacer streaming Pero vamos a estar aquí Sujetando esto Toda la mañana Vamos a estar aquí Toda la mañana Sujetando esto Y aquí Camisetas Muchas gracias ¿Cómo te llamas tú? Marga Marga Las camisetas que nos ha dado Marga aquí para Para el equipo Vamos a ver Mira, sujeta Que voy a enseñar Cómo son las camisetas Camiseta aquí De la 38 Subida Isla de Ibiza Campeonato de España De montaña Campeonato de Balear de montaña Rafa de España De automovilismo 2023 Y ahí está Este coche Dani Es el de El de Carbonell Que venció En la última Es verdad Que venció el año pasado Y el Campeonato de Balear Sí, señor Además fue su retirada Que era su última carrera Sí Para despedirse con Victoria Lo podéis ver en la Canmarine Del año pasado Hola No, no sé si se está tratando Uy, qué bien Fabricilla que está entrando Que, que, bueno Que decía yo Que el puente este Que me dice Dani Que es novedad este año Claro, es verdad Tiene más cabeza que yo Ya no me acordaba El año pasado Estaba como un hinchable No, y básicamente Porque yo estuve comentando Ya con Manolo Hace un par de semanas Ya preparando el diseño Para que se cumpla La normativa del campeonato Con los patrocinadores Y además con las mismas donas Con este Este, como se llama Un trost Un trost Un trasto Un trasto, ¿no? Un trasto, exactamente Bueno, un puente Como un puente Como un puente Donde vais luego a la pública Bueno, han pasado unos minutos Se ha cambiado un poco la cosa Aquí hemos puesto esto Aquí está Juan Antonio Que creo que no había salido todavía En el vídeo de la Camarina De este fin de semana Aquí está preparando el tema Oye, si tenéis por ahí Internet que os sobre Sí, sí Porque aquí está la cosa Aquí os lo agradecemos, ¿eh? Está como muy fastidiada, ¿eh? Uf, madre Pedimos por favor a los de Totana Que se vayan poniendo las pilas Porque el tema de la cobertura Es peliagudo, ¿eh? Aquí está la cosa muy chunguita, ¿eh? Si queremos una retransmisión de calidad Necesitamos una buena cobertura Para poder elegir una curva Y no al final Verte un poco lastrado Por la poquita cobertura que tenemos Que tendremos que estar aquí Por la parte de abajo Nada más, ¿no? Nada más Y es que no hay más No, estamos muy mal Pero es un problema Que van a sufrir también Los cronometradores Lo van a sufrir todo el mundo O sea, que bueno Así que, Manolo Esto hay que solucionarlo, ¿eh? Hay que luchar con los elementos Esto hay que solucionarlo como sea Porque así no podemos hacer nada Así que nada Aquí está el montaje Hemos ido a por las mesas Y bueno, más o menos Pues aquí con otros cenadores Esto, bueno Ajustar un poquito A la cámara que tenemos ahí Y bueno, nada Pero un poco Pues empezaremos a hacer pruebas Y pues ahora mismo Son las Una menos diez Y nosotros empezamos A las dos y media A retransmitir Aunque la carrera Empieza sobre la una y media Si no me equivoco Así que dentro de poquito Ya estarán por aquí Los prioritarios Para hacer esa manga Que tienen ellos De entrenos libres Seguimos con montaje Esta vida Del número ocho Del automóvil club alicante Francisco José Benítez Con su citro en saxo Pues eso Que va a salir Benítez Digamos en estos Entrenos Libres Que hay Allá que se va Frank Nosotros ve aquí Más o menos Con el tema preparado Ordenador uno Ordenador dos Ordenador tres Donde vemos las imágenes De la carrera Evidentemente Estos son de chantada Pero son pruebas Que se están haciendo Ahora mientras tanto Y ya tenemos todo preparado Bueno Como antes decimos El problema aquí La cobertura Entonces las cámaras Tienen que ser La primera parte De Inicial del recorrido Que es donde hay cobertura Eso es Hay que ver si Bueno Tener en cuenta esto Que Que se necesita tener cobertura Para que se pueda hacer un streaming Y condiciones Más o menos nosotros ya Lo tenemos aquí ya todo listo Publicidad incluida aquí detrás Y bueno pues nada Allá Allá que nos vamos Estamos viendo el doble cero Después de que hayan subido Los prioritarios Esa manga que tienen Por ser prioritarios Y aquí estoy con la madre De Ismarrico Que ya sufriendo Desde el principio ¿No? Desde el principio Siempre Ya Los nervios No se va añadiendo el día Bueno pues nada Irá bien la cosa Ahí lo tienes Bueno Y nada Nosotros a las dos y media Empezaremos Un solo de un poquito Ya Y aquí tenemos Un grado Y aquí 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 Hablamos aquí Con el cero ¿Tú cómo te llamas? Iván ¿Ya estabas el año pasado de cero? Sí Sí O sea que hablé contigo el año pasado Seguramente Creo que sí Aunque ya no me acordaré Porque bueno Como hablo con tanta gente Vamos todos igual ¿Cómo está la cosa por ahí arriba? Muy bien Muy bien Sí Mucha gente Hay gente Hay gente Empieza a ver gente por toda la... Es raro pero ahí hasta arriba O sea que han llegado problemas Sí Muchos entran por arriba ¿No? Sí Yo creo que entran por camino Se acaban colocándose en alguna curva De por ahí Bueno Pues nada Ahora en un rato se llenará más Bueno Una buena labor esta ¿no? La del cero Divertido Divertido Sí ¿no? Detenido Venga Venga Ánimo Que se ve bien Son las 14.10 Empezamos dentro de 20 minutos Han subido Ahora de nuevo Tanto Isma Rico Como se ha habido la Vega En teoría ya Los demás no suben ya Y bueno Es el mejor tipo de Isma De 2.42.0 Y 2.42.7 para Xavi y la Vega Y nosotros por favor Aquí Esperando y pendientes de comenzar con el streaming Ya con todo más o menos ¿no? Más o menos Van allá de arrancar Pues eso A ver qué tal Se da la cosa Eh Decir que el día está Ahora mismo ideal Sí No Ahora está mejor No hace tanto calor Está nubladillo Si queda así Porque mañana daban como previsión de agua Esperemos que Quede en nada ¿no? Pero bueno Ahora mismo está Sí, sí Si queda así está perfecto La visibilidad de aquí de los monitores Sí Porque claro Es que si no esto no lo vemos Miren El sol refleja Miren Ahí estamos Esos dos Los que están así que no están son Están perfectos O sea Aquí de la pulga Aquí detrás Aquí de la carpa Esto que tal Al lado de la megafonía ¿Cómo se llama el señor de la megafonía? Que lo tenemos aquí al lado ¿Cómo te llamas tú? De la megafonía Jorge Ahí está Jorge ¿Ves? Tenemos aquí de vecino ¿Ves? Aquí va a seguir con los vecinos A ver, claro Claro, siempre Siempre Bueno, y ahí tenemos a Marga También Que está con las camisetas ¿No? Con el merchandising Con el merchandising De la prueba ¿No, Marga? ¿A cuánto está la camiseta? ¿Ah? A 10 euros la camiseta Pues ya sabéis Bueno, pasa que cuando vean este vídeo Ya Lo diremos aquí luego en directo Si no A ver Y no me vas a oír Seguro No me oye ¿No? Tenemos un poco de margen Digo Ahí están bajando los vehículos Los primeros participantes Porque esto se divide Es bastante Se ha bajado muy rápido, por cierto ¿Eh? Sí, muy rápido Es verdad Que otra vez es tarde, o más O sea que Muy rápido Y aquí de momento Los mejores tiempos El de Josuel Erchut Eh... No, Jordi Gatch Jordi Gatch Encarazaos con un buen tiempo Jordi Villardel Jordi Villardel En la categoría 3 Y Joseba Irola En la categoría 2 Así que nada Volvemos hoy Seguimos aquí con la transmisión El streaming Con la verdad bastantes problemas Con el tema de la cobertura Que es muy 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 complicada Solo estamos pudiendo poner esta zona de aquí Esta recta un poquito más Porque encima que la cobertura Es muy pequeña Hay mucha gente también con móvil Y eso tira todavía más Y en fin Es realmente complicado Bueno, bueno Estamos haciendo lo que podemos Con las imágenes aquí De la salida Ahí de esta recta inicial Y la cosa está bastante Emocionante En el sentido de poder bajar Los récords Porque Joseba Irola Ya en esta segunda manga De entrenamientos Que es la que acaban de realizar Los de campeonato de España Pues ha quedado Al menos ya de un segundo Del récord de Ferrer Y luego tenemos también Que en la categoría 3 Tenemos a Jordi Bilarder Por delante de De Asandra Gómez Con lo cual Si siguen a ese nivel Podría probablemente ser El primer Junior Que vence en la categoría En esta categoría 3 Está la cosa Y luego ya en carrozados Pues Jordi Gach Está haciendo Siempre muy bien Y ahí está Primera posición Con un 2.14.5 Tiene aquí un 2.10 Ha hecho 2.14 Y en la otra había hecho 2.14.0 O sea que está Esta segunda Ha hecho 5 décimas peor Pero bueno Ahí está ese 2.14 Que le da de sobra Para su primero Porque Incluso en esta Ha estado Estaba mirando A ver si estaba por aquí No está en esta Segunda Me parece que no ha salido Y en la casa Que tenía 2.25 O sea que dice Que está lejos Y en la casa Y nada Dani ha ido por ahí A ver si se entera Un poquito Lo que ha pasado Con Damián Porque también es mala leche Que ya el año pasado Ha tenido problemas Damián Que no Aquí con el vehículo No podía participar En la prueba de casa Y este año Pues es una cosa rara Porque Ha salido en los entrenos Que han hecho los prioritarios Pero no ha salido Ni en la manga Luego de entrenos uno Ni en esta última Entonces vamos a ver Si es que ha tenido Un tipo de problema El coche Si lo puede solucionar Y nada Cuando venga Dani Pues nos enteraremos Pues nada Nada de nuevo A ver si podemos solucionar Así que nada Así está la cosa por aquí Y así está la cosa por ahí Mira aquí tenemos al presidente De la escudería ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Bien, bien Vamos según el horario previsto Y vais por delante Incluso por delante Mejor un poco por delante Que no Nada Lo único que tenemos Es que solucionar Es la cobertura Porque si tuviéramos cobertura Aquí estaríamos dando Mucha más visibilidad A esta prueba Se podrían poner las cámaras En curvas Por ahí arriba Y tal Y al final Estamos teniendo muchos problemas Con la cobertura Y es una pena Así que a ver ¿Cómo podemos solucionarte? Sí, sí Estamos en ello A ver si Lógicamente las Teleoperadoras Pues no les interesa Alguna zona Aquí no hay mucha población Lógicamente No sé Hay pocas casas por aquí ¿No? Y entonces no les interesa Hombre Y claro Aquí no hay cobertura Seguro que hay en la cala ¿No? Seguro En la cala Como no tenemos cables Desde la cala A ver cómo hacemos Pero en fin De momento muy bien Lo estáis bajando muy rápido A los participantes Así que fenomenal Sí, sí Mucho gusto Con equipo Vale Venga Saludo Pues ahí estáis viendo La web La web De la subida ¿No? De la web de Subida Isla de Giza.com Ahí estáis viendo Pues gente Bajando ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos terminado La jornada de hoy El streaming Del día de hoy Complicado Ha sido complicado Yo creo que con Juan Antonio Al final lo hemos podido sacar adelante Ha envejecido dos años O tres Un poco de estrés ¿No? Porque el tema de la cobertura Ha sido muy muy complicado Mucho Hemos podido recuperar la cámara De Rubén De Rubén Al final Que bueno Al final es la más importante Pero sin moverla Pero sin moverla Sí, pero es que ahí viene Claro Depende de que haya más nubes O de ventas Sí, sí Pero bueno En fin Ha sido así Y por favor En Totana Esa Apague los móviles Esa cobertura La gente que vaya a Totana Que no lleven el móvil Es verdad Porque aquí tienes Un poquito de cobertura ¿No? Y la prueba Si más o menos Oye Te da para hacer la retransmisión Pero luego de la prueba Te llega la gente Y pierde cada uno A conectarse al Instagram Que ese sí que tira El Instagram Prohibido El Instagram No, ese no Ese no El WhatsApp todavía Hasta lista Ese tira mucho Y entonces claro Andas ahí Poco complicado Pero bueno Yo creo que al final Hemos podido sacar esto adelante Así que Muchas gracias a todo el equipo A Robert A Edu Y por supuesto También a A Masi Que nos está ahí Dando el apoyo Bueno el Masi ha sufrido más hoy No si Lo ha pasado mal Lo ha pasado mal Vamos a tomar unas cervecillas A tu salud Masi No te preocupes Como la mía Y luego tomo la tuya también Pero primero como algo Tengo un hambre que me muero Que no he comido todavía Bueno este tampoco Pero este tiene reservas Este no tiene problema Este es un poco androide No hace falta que coma Para maté los tres cerebros ya Con el curro le vale Bueno ahí estamos Dani y yo Es en la parte final Del streaming Lo que ha quedado ya Que ha colgado en el YouTube Y aquí tenemos Mira que pedazo de aparato Se trae Víctor Menudas fotos La carrera de armamentos Tenemos un fotógrafo aquí Con bazooka Madre mía Eso es un arma de destrucción masiva Es increíble Vaya pasada Mira macho Pero eso cuanto Tierra hay A ver espera Que es que me entra la camarina Dentro Mira Que cuidado que se da el combi Hola La camarina Se ha quedado dentro La camarina Esto lo que si el tierra aire Bueno cuanto pesa Hay que hacer en besas por semana Tres kilos Tres kilos eso Son los objetivos Un kilo de lente y un kilo de cámara Ah un kilo de la cámara Madre mía Más otro kilo Más Y estas las llevas todas ahí colgadas De Madre mía Vaya pasada ¿No? Sudando Que no había coche en trenza Que se vea la pegatina El fotógrafo aquí Ya de que se haga policía No, no No, no No, no está puesta No tienes Bueno pues hazte la tú ahí Víctor 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 Fotografía ¿Cómo? VBP Foto En Instagram En Instagram Mira la tengo acá en el móvil Ya lo pondremos ahí en un faldón Para ver ahí en un faldón Que se vea Que se vea bien Que se vea bien Vaya a seguirte yo ahora Bueno pues nada Mira seguimos ahí Quedamos ahí Congelado Mira ahí tenemos a Rubén y a Mario Que han pasado ahí Rubén lo tuvo ahí complicado Con la cobertura Hemos sufrido Al final sí que has podido ¿No? En esa última manga Pero bueno Lo que necesito nos valga Para mañana también A ver A ver si Seguro que mañana Nada ¿Y calor qué? Mucho Bien ¿No? Está bien Está correcto Bueno Muy bien Venga Muchas gracias Muchas gracias Y aquí Pone esto el cable Y en un momento se pasa Vamos a ir recogiendo Vamos a ir recogiendo Están bajando Están bajando Están participantes Ya Están bajando Para ahí estamos viendo Las asistencias Para ahí estás Las asistencias Muchas gracias Están bajando La ventrilla